En otras noticias, el presidente Ollanta Humala visita el distrito de San Cristóbal Calacoa en Moquegua y recuerda el levantamiento de Locumba, hecho que le significó el inicio de su carrera política. El presidente Ollanta Humala volvió al distrito de Calacoa en Moquegua, 11 años después del levantamiento que inició con un grupo de reservistas en Locumba y terminó aquí, dando inicio así a su vida política. Humala fue declarado hijo predilecto del distrito de Calacoa, donde hace 11 años se entregaba Juan Eli y su hermano Antauro, luego de varios días de recorrer distritos y pueblos de la parte alta de Tacna y Moquegua. El distrito de San Cristóbal de Calacoa esperaba al presidente con trajes típicos y bailes. Ollanta Humala llegó en un helicóptero al mediodía y fue recibido por los pobladores que no podían ocultar su emoción al verlo llegar como presidente, años después de haber iniciado lo que muchos consideran una revolución. La llegada de Humala estuvo acompañada de una acción cívica con campaña médica y corte de pelo. El Estado entregó además computadoras que serán equipadas con internet en el colegio de la zona. En la ceremonia, Humala y su esposa fueron vestidos con trajes típicos de la parte alta de Moquegua. El presidente fue declarado hijo predilecto de San Cristóbal de Calacoa. Y era un Tahuantinsuyo, sin Pachacútec, hasta que el 29 de octubre aparece en estos pueblos el comandante Ollanta Humala Tazo. Recibió además de esta distinción las llaves de la ciudad. Humala recordó en el escenario el nacimiento de su vida política, hacia el final de la dictadura de Fujimori, hace 11 años, cuando llegó a este lugar, luego de varios días de resistencia a la persecución en la sierra de Tacna y Moquegua. Un grito de libertad frente a una dictadura. Recordó y agradeció la participación de las mujeres de Calacoa durante su levantamiento y la manera en que lo protegieron. En una noche, cuando estábamos aquí, supimos que venían a buscarnos. Y las primeras que saltaron a protegernos fueron las mujeres. Sacaron unos palos largos y fueron corriendo al puente a decir, acá no pasa nadie, porque esta es zona ya patriótica, zona donde la democracia se está imponiendo ante la dictadura. Por eso... Bajó del escenario que se preparó para esta ceremonia y no dejó de ser saludado por todas las personas que le ofrecían productos típicos de la región, como paltas y tunas. En breves declaraciones para la prensa, Humala señaló el profundo cariño que guarda por esta región. No solo nació aquí a la vida política. En Moquegua también se formó como militar. Desde sus productos, como las paltas, el vino, su cerro Baúl, sus productos lácteos y esta tierra, con esta gente que siempre me ha apoyado y ahora me han adoptado como hijo del Tixani. Y vamos a trabajar juntos. Por eso estoy acá como presidente regional. El presidente Humala dejó Calacoa con la promesa de realizar aquí una sesión de Consejo de Ministros. Recibió el pedido de varias obras, que asegura tratará en una reunión con el presidente regional y alcaldes de Moquegua, a quienes invitó a Palacio de Gobierno.